¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya yo vengo. Hay alguien muy cerca de ti, más cerca de lo que tú te imaginas, que me mantiene informado de todo lo que pasa en esta casa. Pero ¿por qué no dejas de hablar en susurros? Habla claro. Dile a las cámaras quién eres. Dile a las cámaras quién es la mujer de rojo. Vamos, habla, dime quién, habla. ¿Qué te pasa? Estás como desesperando, ¿no? El monje trabaja solo. Que te quede claro. Y ella tan solo es alguien a la que quiero mucho. La mujer de rojo, como la llamó el inútil de cubillar. No me estoy desesperando. ¿Sabes por qué? Porque no tienes escapatoria. Escúchame bien, León. El monje y la mujer de rojo caen hoy. Me incómodo. No, León. Abre la puerta y salgamos de aquí. Para que confíes delante de toda la familia que tú eres el monje. Vamos. ¿Qué pensabas tú? Que con una pistola y una grabadora yo me iba a entregar. Dime. ¿Qué pensabas, Aureliano? ¿Qué pensabas? ¿Qué piensas hacer ahora que te tengo sometido? Dime. Dime. Tú no puedes conmigo, entiéndelo. Tú no puedes conmigo. Nunca vas a volver conmigo, Aureliano, porque yo no estoy solo. No estoy solo, Aureliano. Estás completamente acorralado, Aureliano. Escúchame bien. Yo tengo una mujer que me cuida, Aureliano. ¡Óyeme! Que me cuida, que son mis ojos, mis oídos. Y vive pendiente de salvarme, Aureliano. No estoy solo, entiéndelo. Esa mujer no existe. ¡Claro que existe, Aureliano! Escúchame bien. Que te quede claro. Es Elena, mi madre. Yo soy el hijo de Elena. Elena está muerta, León. Yo soy ese hijo todopoderoso. Acá el que puede matar a cualquier miembro de la familia. Yo soy ese, León. Y puedo matar a cualquiera que no merezca seguir viviendo. Yo. Y mi padre. Escúchame. Mi padre fue Valentino Alfonso. El creador del monje. Lo que yo soy. Él me enseñó absolutamente todo lo que sea. Incluso está la bomba que coloqué en ese desfile. ¡Yo, León! Tú pusiste la bomba en el desfile. ¿Quién sino yo, Daniel? ¿Quién? ¿Quién más? Falta mucho por aprender, Aureliano. Mucho. A ti también. Regla de oro, sobrino. Nunca le dé la espalda a tu enemigo. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¿Qué quieren el monje? Ya van a saber quién es. Ese es el que tienen enfrente de ustedes es el asesino de Millán del compuesto de joyas de Mateo de María Gracia y de Netia Él, él es el monje ¿Qué gritos con eso? ¿Qué pasa? No Hoy puedes acabar esta pesadilla ¿Qué significa esto? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué estás vestido así? ¿Por qué? Dime Aquí está el hombre, papá Tal como se lo prometí Y la mejor prueba Es el mismo ¡Se lo asesinó! ¿Por qué tú estás haciendo esto? ¿Por qué me haces esto de mí, Aureliano? Abuelo, eso es mentira Abuelo, mírame, mírame, eso es mentira, abuelo Tú no puedes creer eso Yo no soy ningún asesino, abuelo Tú sí me crees, abuelo Tú sí me crees, por favor Yo no soy ningún asesino Además, ¿cómo yo podría haber matado a María Gracia? Mi hermana, mi sangre ¿Cómo podría haber hecho eso, papá? No, no, no sé, hijo Estoy muy confundido No sé qué pensar, qué decir No, no, no sé Tienes que creerle Él está diciendo la verdad ¡Es tu hijo! Abuelo Abuelo, créeme Mírame, mírame Tienes que creerme, abuelo, por favor Me tienes que creerme Yo no soy ningún asesino Yo no soy el maudo No puedo creerte, León Cuando secuestraron a Yadira Ovidio estaba dando una rueda de presa en la televisión Nicolás estaba conmigo Y solo faltabas tú ¡Muchita! ¡Muchita! ¡Tiego, abuelo, por más nada! Tú sí, primo Dile Dile a todos ¡Díselo! Yo no soy el monge Dilo Dilo, por favor ¡Háblame! Tú sí, Anastasia Tú eres la única que me queda Tú sí me crees, ¿verdad? Tú salió a tu hermana Yo la operé Tú sí crees, ¿verdad? Yo no soy ningún asesino, ¿verdad? ¡Asesino! 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 Que me delaté sin darme cuenta Porque así es mi amor por ti Mucho más grande que todo esto Mucho más grande que usted Yo te amo Y es mucho más fuerte que yo Y por eso me delaté Entonces si fuiste tú El que me secuestró ese día en la finca Quiere decir que tú Que tú eres el monge ¡No! Ya, se acabó esta payasada Llévenselo No, 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 no No se lo pueden llevar todavía Las leyes son las leyes, señor Aquiles Y este miserable tiene que pagar por lo que hizo Sí, 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 sí Yo sé que se lo tienen que llevar Pero, pero yo necesito hablar con él a solas Lo siento, pero eso no se va a poder, hermano No es un favor lo que te estoy pidiendo, Aureliano ¡Te lo hechigo! Es, es la necesidad de un padre Por saber qué fue lo que le pasó a su hijo Aureliano Por favor, te lo pido Ten piedad de Aquiles Él quiere hablar con su hijo Es verdad, hijo Aquiles no va a poder estar en paz Hasta que León no le diga algo Por favor, soy tu padre Mi padre se llama Valentino Alfonso Y mi madre, Elena Borofsky Así que no seas imbécil Yo soy tu hermano menor No tu hijo No me importa A mí lo único que me importa Y que me interesa Es este dolor que me está desgarrando el alma Yo te amo como un hijo Pero no hiciste nada más terrible en la vida Que verte a los ojos como un desconocido Yo me niego a creer Que tú eres el monstruo que dicen Yo me niego a aceptar Que tú hayas matado a tu hermana Mis papillos Tú eres mi hijo Y me duele verte En la situación que estás Soy un desastre ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué no me pediste ayuda? No te derrumbes Tú no tienes la culpa de esto Levántate Yo te amo Yo te amo No importa lo que eres Por encima de todas las cosas Yo te amo Eres mi hijo Tú me entiendes Nada va a cambiar eso, León Ahora Quiero que me mire Mírame Mírame a los ojos Y dime que existe una razón ¿Qué te pasó para que tu corazón se convirtiera en piedra? Y no tuvieras compasión de nadie ¿Qué te hizo sufrir tanto? A ver Dímelo Dímelo Venganza 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 ¿Contra quién? ¿De quién? ¿Por qué no viniste a mí a saciar tu sed de venganza? León Yo no te entiendo Tú mataste a A tu hermana, León Perdóname 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 Yo Yo toda la vida he sido Un fusilámine Un fusilámine Y yo Yo nunca supe defenderte Ante mi padre A ti te convirtieron en un utilero más de esta familia Perdóname por ser tan mal padre Perdóname Por no haber tenido los pantalones para defenderte ante la vida Mira Aquí estoy de rodillas, León ¿Qué? Pidiéndote perdón por no haber sido un buen padre Pidiéndote perdón por ser tan poca cosa Y yo Si tú eres un asesino, León Por mi culpa Por mi culpa Si alguien tiene que ir preso, soy yo Soy yo Por inútil Por Por no haberte dado las herramientas para que tú fueras un hombre de bien Perdóname Perdóname Cuando Valentino se enteró De que Boris le dijo a Toño sobre el plan de robarse la cruz de los sueños Valentino mandó a matar A Boris Le dijo que usara un sistema para que sus huellas no fueran detectadas y así no fuera descubierto Y él lo hizo de esa manera Usó la cruz Y así fue como mi hijo Se convirtió En un asesino El culpable de que mi hijo sea un asesino Eres tú, Toño Tú No, no, no Él trató de convencerla que se uniera a él Pero No lo logró Y en ese momento León estaba convencido de que era hijo de Valentino Y Elena Al no creerle a su hermana La mató Ella Trató de convencerla Pero No pudo No pudo Pero ya antes Había matado a Krauss Como demuestra en los videos de seguridad de Ovidio ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Qué hacía León con los cuerpos? ¿Qué hacía todos los cadáveres? León seguramente lo sacaba por la puerta detrás de la casa y lo arrastraba hasta aquí Fue así que siempre llegaba rápido a la casa y nunca se le pudo involucrar con ningún crimen Bueno, pero verdad Este bicho es bien pila Porque mira, le llenó de sal y cal Todos los cadáveres, ve Para, bueno, para detener la descomposición Sí, pero Le dan demasiados cadáveres He visitado temprano El olor iba a terminar por salir Yo voy a llamar algo Para que envíen el grupo de forense Y le hagan el levantamiento a todos estos cadáveres Para que le hagan los respectivos reconocimientos Para que le hagan los cadáveres Yo verá que ese León lo que está ahí es bien frito Vale, porque digo pues Matalos y tal, enterralos Pero para que coleccionar los cadáveres ahí Yo no entiendo ¿Cómo es la cosa? Que León tiene a Balecillos de Reyn Voy saliendo para allá Entonces pues, a este que le pasó Será que va a mandar un FAS de emergencia No sé, Marco, pero te voy a decir algo Ajá Buah El pana, el equipo decente me tiene burda preocupado, ¿sabes? Ajá Y porque el tipo lo único que anda pendiente Es meterle un pepazo al monje Sí Para poder vengar la muerte de su tío, el copista Soy yo quien debe ir a intentar a mi mamá Así que si no se apartan Yo le trago este líquido a ella Y cuando la solución entre por su vena Morirá en el acto Así que muévanse, apártense Ya, tranquilo, tranquilo Vamos a negociar, sí Vamos a negociar Dime qué es lo que quieres a cambio de la vida de Balecillos Vamos a negociar, mi pana, tranquilo, sí Quiero un carro que me espera afuera ¡Pero ya! ¡Hecho, ya! ¡Hecho, hecho! Freddy, ve y prepara un carro ¡Muévete, muévete! ¡Hecho, tranquilo, tranquilo! Suelita no te mato, desgraciado Te voy a dejar escapar, Leo Vaya, vaya Al fin llegó el fracasado que faltaba a esta pandillita Tranquilo A ella no le ha pasado absolutamente nada Si me dejas salir de aquí, tú no estás Vamos ¡Hecho, tranquilo, tranquila, tranquilo! Váyanse, 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 la mato, juro que la mato, váyanse, váyanse, la mato. Todo está muerto, todo está muerto. Yo sé lo que tengo que hacer. León. León, dame la gerinda. León, escúchame. No te vayas a hacer daño. ¡Vamos, quietos ahora! ¡No, no, no! ¡Qué es mi mensaje! ¡Por favor! Por favor. León, León, mírame. Soy yo, tía. León, dame la gerinda, por favor. Tranquilízate. Dámela. Dámela. ¡No! ¡León, no! ¡León, no! ¡Llámeme a una ambulancia! ¡León, tranquilo! ¡León, cálmate! ¡Se puede morir, por favor! ¡Llámeme a una ambulancia! ¡León, León! No estudiamos la puerta desde afuera. Además, yo no creo que León se pueda escapar en esas condiciones. Vamos, por favor. Paso, paso. Hijo. ¿En qué te convertiste? ¿Será esto un castigo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí. Permítame. Hijo. Hijo. ¿Tú puedes decirme, hijo, dónde está el video de Demetria? ¿Me lo quieres decir? Ah, dímelo. Dímelo. Eso. ¿Cómo te sientes? Yolanda. Yolanda es un asesino. ¿Qué? Hoy. Van a saber. Van a saber toda la verdad sobre Yolanda. La van a descubrir. La van a descubrir. Hoy. Mamá. 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 ¿Qué, León? León. Ya tu mamá se fue. Bromelia ya no está aquí. Por favor, quédate tranquilo que te vas a quitar la vía. León. Mamá. Mamá, Aureliano. Oye, escúchame, escúchame. Aureliano está, está loco por saber. Quién es la mujer de rojo. Está loco por saberlo, mamá. Está loco.